Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al Seminario del Derecho Penal Acusatorio que organiza el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en coordinación con la Federación de Colegios, Asociaciones y Barras de Abogados del Estado de Aguascalientes, de la Asociación de Abogados Litigantes también del Estado, así como de la Barra de Abogadas Académicas del Estado. El día de hoy nos acompaña el Maestro en Derecho Juan Manuel Ponce Sánchez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal. Un honor que estén con nosotros. Asimismo, el Presidente de la FECABA, el Licenciado Sergio del Quino Valdés. La Presidenta de la Barra de Abogadas Académicas, la Licenciada María Dolores Guerra Hernández. Y el Presidente de la Asociación de Abogados Litigantes, el Licenciado Fernando Dávila de Llega. En fin, me lo permito hacer incluso la voz al Licenciado Sergio de Llega. Muy buenas tardes, vengan con ustedes compañeros, abogados y litigantes, sobre todo que veo aquí muchas caras nuevas. Eso me da mucho gusto, quiere decir que las asociaciones y barras de abogados y abogados se van a ver fructificadas y enriquecidas con este ejercicio que estamos haciendo para bien el premio de los abogados. Como bien saben, el derecho que estudiamos en las aulas hace 10, 15 o 20 años ya es un derecho obsoleto. La gente que no entienda, el abogado que no reconozca, que debemos seguir preparándonos en el tema de la moralidad, en el tema innovador del reconocimiento irrestricto por parte del artículo primero de los derechos humanos, es un abogado que se ha creado desfasado. Tendrá una cédula con efectos de patente para que sea una profesión, pero ya nos desfasó la realidad. Agradecemos profundamente el apoyo que siempre nos ha obligado el Poder Judicial por conducto del señor presidente magistrado, Manuel Ponce Sánchez, que siempre nos ha apoyado en este tipo de eventos académicos, a los presidentes que me acompañan en este momento aquí en el presidio y sobre todo a todos los expresidentes, presidentes de barras y abogados que están aquí presentes, que hacen de esto una realidad, que hacen de este momento que arranjemos un ciclo de miércoles de academia de 6.30 a 8.30 en el aula donde todos los abogados que deseemos litigar en materia de realidad penal, aquí lo vamos a hacer. Este es un ejercicio aquí a lo mejor si nos prestan algún día, haremos un experimento de un caso práctico, porque ya los están viendo, tengo entendido que ya le hicieron uno, los felicito y aquí nos vamos a seguir viendo, no quiero entorpecer el tiempo que nos queda para la conferencia de magistrado, pero sí les recomiendo mucho de que en delante lo hagamos por conducto de las agrupaciones, pero gente que sea afiliada. No estoy soslayando, no estoy menospreciando a los demás, pero esto sería un ejercicio para que todos aquellos que no quieran sumarse a una federación lo hagan, porque nosotros como presidentes, a nosotros como asociados, como miembros, como barras, como lo que somos, al frente del frente de los abogados nos cuesta tiempo, trabajo y un esfuerzo estar en esto, pero si es justo que primero, en los primeros lugares nos ocupen gente que está al frente de las agrupaciones, sus miembros, para que con ello se reconozca el trabajo que se está haciendo, porque muchas de las veces hasta se nos critica sin reconocer lo que hacemos a través de nosotros. Nuevamente, agradecer, magistrado, y bienvenidos a todos, y esto esperemos que sea multífero para la realidad política de los abogados de Aguascalientes en nuestro estado y en otros estados fuera de la República. Digo, doctor.